Máximo Squad, vais a flipar lo que ha pasado con este video Teníamos al payaso con la máscara justamente en nuestras manos Y esto es lo que ha pasado Llegó el momento ¡Ah! 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 ¡No! ¡Sacadle la máscara! ¡Ay, chau! ¿Qué crees que es, chicas? ¿Eres quién? ¿Qué? Que os vais a arrepentir de lo que estáis haciendo ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú eres Zafi? ¡Sí! ¡No eres Zafi! ¡Soy Zafi! ¡Te voy a atacar a la máscara! ¡Ah! ¿Entré? ¿Entré? ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Harta, harta! ¡Harta, está bien! ¡Harta, está bien! ¡Oh! ¡Me tengo un corazón! ¡Me tengo que meter en toda la barriga! ¡Oh! Y creo que está sospechando de que Zafi no es Zafi, ¿eh? Habíamos empezado el vlog tan, pero que tan, tan, tan bien Casi le quitamos la máscara ¡Ya! ¡No! 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 Pero bueno, quedaros hasta el final porque hoy sabremos 100% quién es el maldito payaso Chop! Chicas, tengo un plan espectacular, así que, ¡seguidme! El payaso se acaba de ir justamente ahí abajo, chicas ¡Tenemos que ir a buscarlo! ¡Tenemos que saber quién es! ¡Chiclam! ¡Sí! O sea, se ha escapado y que... ¡Yo no quiero que me vuelva a secuestrar, que lo has secuestrado como seis veces! A ver, es lo que hay, así que yo creo que le deberíamos de ir otra vez a por el payaso Es que tengo miedo, tío, Agarta, yo no quiero bajar Ya, pero chicas, o lo echamos hoy, o no lo vamos a echar nunca, esa es la cosa O nos vuelve a secuestrar, porque claro, a ti no te ha secuestrado, pero a mí sí, yo también Bueno, es lo que hay, porque yo soy el chico más fuerte de absolutamente todo el mundo Pues yo os he estado salvando, así que darme las malditas gracias y seguirme Que yo he sido la persona que se ha corrido todo y además os he salvado, os he hecho un montonazo de cosas Así que nos vamos a ir para abajo y vosotros me vais a acopilar Detrás mías, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin y vamos para abajo Escúchame, tus ideas siempre han fallado y siempre que me han secuestrado he salido por tus ideas Y lo sabes, y ahora que volvemos a hacer una de tus ideas para que me vuelvan a secuestrar no me apetece Pues sí, la verdad que me apetece de verdad Pues bajo yo solo y si me secuestra, pues mira ya No, no, si yo voy contigo, porque no dice que eres tan fuerte Bueno, sí, pero si me secuestra, vosotros os quedáis solitas Simi y punto de pelota, ¿qué preferís? Vamos todo el mundo como una piña O vais vosotros ahí, no voy a querer, no voy a querer Y vais a quedar como unas perdedoras En fin de absolutamente toda la máxima ¿Sí o no? Somos una piña Pues venga, yo voy solo Y si me secuestran, pues que os quede Ah, ahora vienes, ¿no? Ahora vienes, ¿no? Venga, va, piña, 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 venga Vamos para abajo Vosotras meteros detrás mía Y vamos a ir poco a poco, ¿vale, chicas? Vosotras poco a poco Seguro que el payaso ya se habrá dado cuenta Que yo era zapsty por mi voz Y por toda esa pesca Estoy cien por cien seguro Así que, chicas, seguramente ahora mismo no os ataque Así que estaros muy preparadas Si no os ataca y me coge, chicas No quiero que corréis Quiero que le peguéis ahí una buena patada en el trasero, ¿vale? Parece que el payaso está pegando a alguien Está pegando a piedra con un mortillo Está acabando Está acabando Tú le estás muy cerca de nosotros, ¿sabes? Está detrás de esa puerta Sí, me hace un mortillo eso, ¿eh? Darme la mano Y meteros detrás mía Está detrás de la puerta Vemos cuando vamos a entrar a la misma Así que suscribiros al canal Por absolutamente todas las locuras Que están pasando en la casa Vale, chicas, pueden estar en cualquier lado Así que... ¿Hola? Escúchenme Una vez aquí dentro Tenemos una mano de agujerazo Porque no sabemos dónde está ¿Qué hacemos? ¿Vamos izquierda o derecha? Yo creo que derecha, ¿eh? No, bueno, no Mira, el túnel está cerrado Han cerrado el túnel O sea, que tiene que ver algo cien por cien No sé si se ha metido aquí Yo creo que derecha Siempre nos ataca por eso Pero es que la cosa es que ahí No tenemos ni idea de qué es lo que hay Vale, pues aquí es el de abajo Sí, y a la derecha está la maldita cuba Como nos montamos ahí No, no, eso es la izquierda, harta Te estás liando Eso es la derecha, ¿eh? No, eso es la izquierda ¿Qué dices, tonta? Ahí está la cueva esa peligrosa ¿Pero qué hacemos? Yo digo de ir dentro Yo creo que está dentro Sí, ahí está la cosa ¿Me queréis entrar ahí? Pues sí, supongo que sí Deberíamos de entrar ahí Supongo Nosotros tenéis que entrar conmigo Vale, vale Vale, chicas Venga, pasa tu primera, va Claro, yo primera, ¿no? Venga, vale, tú primera Mira, no, qué broma Que voy yo Venga, tira Bueno, terminame Pasa, pasa, pasa Vale, vengan, chicas ¿Estáis escuchando eso? ¿Estáis escuchando eso? El payaso, ese payaso ¿Escucháis? Está hablando ¿Qué pasa, chicas? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Que no veo A ver, a ver Es el calvo Es el calvo ¿Qué es el calvo? ¿Por qué está el calvo hablando contigo? Con el payaso Vale, chicas El calvo está hablando con el maldito payaso ¿Quién nos ha traicionado una vez? Es que no doy más un segundo Maldito calvo, maldito cerdo Maldito cerdo A ver si podemos escucharlo Están hablando Están hablando de mí Porque yo le metí al calvo en la cárcel Por todo lo que te hizo a ti, Ari Un segundo, un segundo Silencio Dicen que me van a matar en 10 segundos Que pueden matarte Escúchame ¿Se tiramos algo como si le hagamos a morirlo? A ver, a ver, a ver, a ver 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 Acabo de bajar el ascensor por la puta cara De verdad que no había nadie aquí ¿Nos ha abierto? No, el payaso Chop está ahí hablando con el maldito calvo, joder Vale, chicas, entonces yo lo que haría es intentar otra vez secuestrar al calvo Interrobar al calvo Hay 5% Sabremos quién es el payaso Chop Porque el calvo 5% está compinchadísimo con el payaso Vale, pero la cosa es que si estaba compinchado Le va a decir al payaso que queremos preguntado Y el payaso va a saber No, porque lo vamos a secuestrar nosotros Con lo cual, chicas, esto es muy fácil Vale, alguna se va a tener que quedar ahí Vale, ponte ahí, ahí, ponte ahí Este es el plan perfecto Mire, ponte al otro lado, ponte al otro lado Ponte al otro lado abajo Esperemos a que el calvo se vaya Y cuando de repente esté pasando aquí Subimos la cuerda para que se choque Se caiga al suelo Y ahí yo, me tiro por él Lo agarro del cuello Y nos lo llevamos para arriba, ¿vale? Voy a intentar llamarle la atención Quédate a abrir Va a ser muy peligroso Muy, muy, muy peligroso Pero bueno, es lo que hay Voy a intentar llamarle la atención al máximo del maldito calvo Y del payaso Este perro de verdad Bueno, eso es porque como vengan a nosotros La verdad es que estamos bastante jodidos Vale, que se están hablando justamente Vamos a llamarle la atención, sea como sea ¿Estáis preparadas, chicas? Sí 3, 2, 1 ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí va a que me damos! ¡No más! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Vale! ¡No tengo, no tengo, no tengo, no tengo! ¡No tengo, no tengo! ¡No tengo, no tengo! ¡A mi espalda! ¡Chicas! ¡Dale, matarlo! ¡Matarlo, matarlo, matarlo, matarlo! ¡Maldito calvo! ¡Sí, mételo, 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 mételo! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Maldito calvo! ¡Ya está, dejármelo a mí! ¡Dejármelo a mí! ¿Qué, calvo? ¡Maldito traidor! ¡Eh, maldito traidor! ¡Maldito traidor! ¡Qué, calvo! ¡Maldito traidor! ¡Perseguirlo! 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 ¡Corre, hombre! ¡Corre! ¡Creo que está arriba, creo que está arriba! ¡Dónde está! ¡Pueda, acá la maldito traidor! ¡Neñez, pequeña, dos, pierdoza! ¡Es una velocidad! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Adiós, alta! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Maldita sea! ¡Qué rápido! Yo no lo entiendo Corre que flipas, eh Vale, chicas, escúchame Venimos conmigo Porque creo que tengo una idea Aún muchísimo mejor Venimos porque os la tengo que explicar Eso va a ser nuestro último plan Para descubrir quién es el payaso Y para acabar con toda esta auténtica locura Acompañarme en esto Porque me cago en la maldita leche Con todo lo que está pasando, tío Es que sí, ¿por qué está el maldito armario abierto, tío? Tío, a ver si hay algún tipo de armas ahí En el maldito armario Pero bueno, tú vente, vente, vente Vamos para arriba Porque voy a explicar unas cuantas cosas Que tenéis que estar absolutamente todo el mundo Súper atentos Y es que MaxiBusquad Antes de anunciaros el plan Es que muchísimas, muchísimas gracias Por absolutamente todo el recibimiento De los tops de Arta Moda Y es que las chicas siempre lo llevan Así que Abril, 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Qué guapa que estás, Abril, eh! A mí sí, me encanta Y es que me encanta el estilo de Arta Moda Es espectacular O sea, de verdad Este top me flipa Es súper guapo Encima viene el veranito, ¿no? Sí, ya, ya es súper pequeñito Y además tenemos justamente por aquí Las toallas de Arta Moda Que os están encantando Se están agotando súper mega ultra rápido Así que si no, te quieres perder Y quédate sin toalla La azulita Tenemos también la rosita La roja Y la esmeralda Y por cierto Acabamos de sacar una nueva Que es la negra Que es justamente esta Que la tengo a una envuelta Porque es que me acabo de llegar hoy Imaginaros Está súper mega ultra chula Tiene las toallas en la primera línea de su piel Y por cierto Con los tops Teremos también el diseño de Ari Ari, Ari Vente a los tops Ari Que ya quedan muy pocos Escúchame ¿Ari? ¿Dónde está Ari? Raba, raba, Alberto No entiendo absolutamente nada ¿Dónde está Ari? Yo que sé Ari va en serio Sal, que no me hace gracia No, no, no Esto no me hace nada de gracia ¿Ari? ¿Ari? Bueno, está la puerta abierta La deberíamos de haber dejado Escúchame Vamos a ver la grabación de la cámara A ver en qué momento ha desaparecido Ari Estamos justamente ahí No, no, no Está el payaso ¡La ha cogido el payaso! ¡La ha cogido el payaso! ¡La ha cogido el payaso! ¡La ha cogido el maldito payaso! Nosotros nos hemos ido para arriba No, 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 no No me siento hasta cuenta Que la ha cogido ¡Qué cago en la maldita! ¡Qué cago en la leche! Nos deberíamos haber girado, tío Sí, pero joder ¿Quién me esperaba eso? No sabía que iba a pasar eso Lo del calvo Lo que acaba de secuestrar otra vez a Ari Y ahora sí que sí Yo creo que no va a andar con tonterías, eh Ahora yo creo que ya No, Arta, tío No digas eso Es el final de Ari Ahora mismo no vamos a buscarla Y la dessecuestramos Sí, sí, Arta ¿Y te crees que vamos a ir a bajar abajo? Y nos van a dar a Ari así Porque sí, ¿sabes? Es verdad Necesitamos amenazarlo con algo ¿Y con qué? Y yo soy el maldito profesional De amenazar a la gente Con las malditas cosas ¡Bam, bam! ¿Qué dices, Arta? Pues Abril, bienvenido A mi súper armamento Dios, Arta No sabía que tenías todo eso Bueno, Abril Cada hombre esconde sus cositas En el maldito armario Otros esconden ropa Yo no tengo ropa Yo tengo armas ¡Pum, pum! Pero qué guapo Así que te voy explicando Y tú tienes que elegir un arma Y a mí me puedes dar otro arma Otras dos armas Venga Vale El primer arma que te puedo ofrecer Es justamente esta Tiene un montonazo de bajas Haces así Y empiezas a disparar Como una ventura Pa, pa, pa Tenemos la de Forret Que es tan guapísima Pa, 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 pa Lo reventamos Tengo esta Bueno, es de agua, ¿vale? O sea, lanza literalmente agua Así que yo creo que esta 100% la vamos a descartar Porque es que lo necesito Entrar a la base del payaso Con un poquito de agua Y me había olvidado De mi súper queridísimo arco Que ya lo he enseñado en otro vídeo Que es un pedazo de arco Espectacular, miras A ver, yo personalmente Te recomendaría utilizar esta Porque esta tiene un montonazo de balas Y esta, si fallas una bala Pues no pasa nada Después tienes muchísimas más ¿Por qué dices, Arta? Si no tiene balas ¡No te preocupes! Fíjate en esta auténtica barbaridad Aquí mínimo tienes 50 y pico disparos Así que, Abril Esta es la misión En la cual tenemos que ganar 100% al payaso Vale, o sea, aquí coges Y disparas, ¿vale? Vale, vale Toma, Abril O sea, que tú Vas a ser la reina Tú detrás mía Y si yo fallo esto Sales tú Y por ahí como Rambo ¡Uooosssss! ¿Vale? Vale, pero intenta no fallar, ¿eh? No te preocupes Yo intentaré aturdirlo Así que Con mi arco luminoso Y la niña De la minigab Vamos A por Intenta no fallar ninguno ¿Y si no? Es que yo Intentaré 100% No fallar ninguno Por si acaso Mira, voy a abrir Así el primero Es lo que hay a abrir De hecho tienes que entrar tú a fuego Y yo detrás, ¿vale? Tú eres la que dice, pa, pa, pa Y yo desde arriba, desde pum, 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 ¿vale? Desde arriba, que es un placer Tú no, hazme caso que yo he estudiado esas cosas militares ¡No! ¡Males arriba! Vale, vale, no dispares, no dispares, ¿no? Vale, 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 yo pues sí Pues simplemente estén ahí Cuidado, cuidado, cuidado ¡Apága la luz, apága la luz! Tengo una super luz del arco Vale, máximos, vamos a entrar Ahí, entramos, entramos, entramos Mierda, mierda, mierda Cuidado, vale, abrir Máximo silencio Tú y yo, aquí no insistimos, ¿vale? Cuidado, eh Vamos por las escaleras Buah, qué mal rollo que da el maldito lobo así, ¿eh? ¿Qué? Me da parda, tío, encima no veo nada, tío Menos mal que he cogido el arco, ¿eh? Abril Ya Es muy, era muy, muy, muy buena elección Vamos a ver, vamos a ver Dios, qué mal rollo que da todo esto, sin luz ¿Qué te parece? Preparate, Alberto Mira, es que mira Vale, Alberto, enciéndalo Enfoca pa' ahí y enciéndalo Sí ¡Eh, quieto, 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 patito, payaso! Dispárate, disparate, abril Dispárate, disparate ¡Payaso! Quieto 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 ¿Qué quieres? Una pelea ¿Cómo que una pelea contra mí? ¿A puñetazos? Por ejemplo Me está ofreciendo una pelea a puñetazos Gracias, gracias Si no, voy a matarle igual ¿Y si gano, qué pasa? Si ganas te voy a entregar a alguien ¿Y si pierdo? Si pierdes, me vas a volver a dar a mí Y así voy a volver a tener a la mamá ¿Qué hago? Que lo hagas por ahí Vale, te daré a Ari a Abril si pierdo Pero en cambio, si gano Quiero que me des a Ari Y además que te quites la máscara Esa de cerdo que llevas Me parece perfecto Ella va a comer y con Vale, pues máximos cuatro Vamos a hacer una pelea a puñetazos Con el maldito payaso Vamos a ver quién gana No olvides darle un pedazo de like Suscribiros al canal Y Abril Les da mucha suerte Porque la verdad Es que la voy a necesitar Porque es que parece que está muy fuerte Vale, niñitas Como veis alguna tontería Os intentéis escapar de mí Os juro que os voy a matar Y no os voy a dar ninguna otra oportunidad ¿Lo habéis entendido? Sí, sí ¿Nos oigo? Sí Venga va, payaso Toma tus malditos guantes de mi amigo Y yo me voy a poner, chicas Los guantes de boxeador profesional No te tengo ni esto de miedo Sé que con un golpe Te vas a quedar durmiendo todo a todo ¿Tú qué ves, chicas? Decírselo ¿Vosotras sentad? Y no apoyéis a esa maldita cabeza Que no nos va a hacer nada Que si no Que si no Que si no Bueno, chicas Vosotras me apoyar a mi, ¿vale? Tú, payaso Venga, tres rondas El que gane Ganó ¿Tienes o no? Bueno, cuando haya ganado dos ya se acaba Tú lo que ves es un maldito perdedor ¿Se valen patadas o no? Se valen todo lo que tú quieras Hasta cuchillos Si quieres ¿Empezamos o no? Estoy preparado para morir Estoy preparado para romper la maldita cabeza Venga, va ¿Qué, payaso Chop? Sí, sí Toma tus pataditas Es que me río de mí ¡Cuérfos, cuerpo, soy lesalto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué intentas? No me voy a rendir en mi vida No te vas a rendir Chicas, apoyarme ¡Apoyarme! Sí ¿Qué es? ¡Maldito insecto! ¿Piensas que podías conmigo, eh? Sí, yo puedo contigo Claro Maldito payaso Sí que puedo contigo Vas a morir aquí, este terrible Pero absolutamente todos Te dejo rendirte antes de que te mate No voy a Rendirme En mi maldita vida me escuchas Menos por Ari Y por Abril ¿Me escuchas, maldito payaso? Sí Porque es que te voy a reventar la cabeza ¡Los hijo! ¡Sí! ¡Me he ganado la primera ronda! ¡Sí! ¡Guau! ¡Menudo puñetazo me he metido! ¡Chopi, chopi! Solo quería que te confiaras ¡Este es genial! ¡Chopi, chopi! ¡Menudo puñetazo me he metido de chicas! Pegar con la derecha, Arta Si eres diestro no puedes pegar con la izquierda Un puñetazo con que flipas con la derecha Que lo he dejado tonto Pero con guarda con la izquierda La izquierda es con guardia Sí, pero es que es lo que estoy haciendo Porra, Ari, que no me digas cosas raras Porque no tienes ni idea de nada ¿Cómo que no tengo ni idea de nada? Cállate, va, cállate Que lo estoy reventando ¿Eh, chopi? ¡No se me he dejado! ¡Estabas ahí tumbado en el suelo! Que tanto decías tú que eras una maldita máquina Pues aquí está un chaval que ha venido para vacilar, eh Para vacilar aquí Me paseo enfrente de tu cara y te reviento, eh, chaval Me paseo así y te bailo, mira Te bailo, te bailo Te bailo, te bailo Porque te voy a dejar sin piernas ahora mismo ¿Sí? ¿Tú crees que me vas a dejar sin piernas? ¡Claro que sí! Mira Soy el mejor payaso de todo el mundo Por eso todo el mundo tiene envidia de mí ¡Decidle que soy un pringado! ¡Decidme que soy un pringado! ¡Chicas, tenéis que ir conmigo! ¡Vaya, parece que no van contigo y que van conmigo! Te da muy bien amenazar, chop, pero... ¡Me da genial! No te preocupes que ahora mismo la segunda ronda también va a ser mía Y yo voy a ser el maldito ganador ¡Chop, venga! Es que yo golpeo muy bien ¡Oh! ¡Qué! ¡Haya, no tanto, eh! ¡Ah! ¡Para, qué lejos! ¡Haya, por Mat erase! Se rinde ¡Oh! ¡Vale, vale, dale! ¡Perdón, perdón! ¡Sí! ¡Para, para, para, perú! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, por por...! ¡Oh! ¡Para, para, para, por verdad! ¡Otra! ¿Quieres otra? ¡Oh! ¡¿Quieres otra?! ¡Oh! ¡¿Quieres otra?! ¡Yee! ¡Ahora quieres otra?! ¡Ya esta! ya esta! Ya esta, ya esta, vale ¡La ronda es tuya, la ronda es tuya! ¿Habéis visto que es muy fácil acabar con él? Así que chicas, ¿quién es el ganador? Chop, chop Y pensaba que me podía ganar una ronda, pero no Era para que disfrutara un poco de la victoria Así que levanta ya Yo te he dejado vivir para acabar contigo hasta terminar Te voy a pedir que dejar hablarme un minuto con las niñas ¿Estás bien? Chicas, en cuanto me tome al suelo, yo lo tome al suelo Quiero que corráis a mi guardia y se encerráis Yo no tengo que dejar solo Lo siento, chicas, pero es lo que tengo que hacer Chop, ¿quieres perderse ya? Me voy a dar todo Esta vez has tenido suerte Y ahora la suerte va contra ti, maldito cerdo No estoy ni sudando Y tú estás aquí ya casi llorando Que comience la tercera y última ronda ¡K ¡No te mato! ¡No te mato! ¡No te mato! ¡Te voy a llegar a su dentro de la mano! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Corre, chicos! ¡Corre! 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 ¡Corte, niña! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Corre! 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 ¡Venita aquí! ¡Venita aquí, niña! ¡¿Dónde habéis ido?! ¡¿Dónde habéis ido?! Eres un tramposo Lo sabes Así que voy a jugar contigo No me hagas nada No me hagas nada ¡Ataquí! ¿Qué has hecho? Escúchame, ¿Qué te has hecho? En un último segundo, he hecho como que me rendía Y le metí un patadón Se ha reventado Vamos a quedarnos absolutamente todo el mundo Veniendo aquí, mañana por el día no saldrá El payaso estoy 100% seguro Si queréis más episodios del payaso de la ley web Dejaros 65.000 likes, suscribiros absolutamente a todo el mundo Y poneros una alarma mañana a las 8.40 Que es cuando va a salir el siguiente vlog Yo soy Berta y como siempre digo, vive al máximo